Husky Siberiano Cachorro. Tres palabras que juntas pueden causar mucho dueño a las futuras familias de esos cachorros. Por eso en este vídeo os traigo 5 dudas existenciales para futuros dueños de Husky Siberiano. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Glera y Siberians TV. Muy buenas manada, mi nombre es Rubén, esto es Glera y Siberians TV y sin más dilación, vamos con la primera duda. ¿Mi cachorro podrá convivir con los animales que ya tengo en casa? Correcto, muchas personas se preguntan esto y voy a disipar ese miedo rápidamente. Sí, un cachorro de Husky Siberiano por parte de su criador tendrá que estar bien socializado y con lo cual no tendrá que tener ningún tipo de miedo al mundo que le espera por delante. Sí que es cierto que esa socialización la tendremos que continuar en casa y que con nuestros animales en casa, animales me refiero a todo tipo de mascotas manada. Cierto es que vigilar esas pequeñas interactuaciones, de menos a más, como siempre progresivo, para que no ocurra ningún tipo de problema tanto para el nuevo cachorro como para ya los integrantes del núcleo familiar de la casa. Es una pregunta que se me ha hecho mucho y, oye, aquí tenéis la respuesta. Y la segunda duda existencial vendría unida a la primera. ¿Afectará a mi perro la llegada de un nuevo cachorro? Muchos amantes del Husky Siberiano empiezan con la raza con un perro y luego, pues, quieren otro, adquieren otro, etc. Y acaban con varios. Es así, manada. La primera vez es donde surge el miedo que todos hemos tenido. O incluso también con gente que ha tenido otra raza a priori más fácil, pero que su perro le ha dado una adolescencia un poco difícil y dicen me hubiera gustado tener un cachorro de Husky Siberiano para que hiciera compañía a mi perro, pero otra vez empezar de cero, siendo que me ha costado tanto trabajo el controlar a mi perro. Me da un miedo. Y aquí viene mi respuesta. Se puede tener, pero tenemos que ser conscientes de que sus rutinas no pueden cambiar. Teniendo las mismas rutinas de salida, teniendo en cuenta la jerarquía, manteniéndole en primera posición porque, obviamente, un cachorro no puede llegar a un nuevo núcleo familiar ni en la naturaleza ni en ningún sitio y ser el jefe del cotarro de la manada. Y con ello no habrá ningún tipo de problema. De hecho, muchas veces, muchos de los problemas tipo miedos, nerviosismos, el estrés por separación no haya porque están siempre en compañía, si nos hemos pasado de sobreatención y tengamos al perro un poco mimado a la llegada de un nuevo cachorro, la repartición del mismo tiempo y del mismo cariño va a ser por dos, con lo cual todo se equilibra y, normalmente, muchos de esos problemas, como bien digo, se disipan. Si adquirimos conciencia de lo que tenemos que hacer tanto con nuestro nuevo cachorro como con nuestro compañero de fatigas que ya está en casa. Tenerlo en cuenta. El tercer miedo existencial, súper típico en los dueños, es ¿qué voy a hacer cuando llegue a casa y me tenga que ir a trabajar? Muchos hemos empezado en nuestra aventura canina con los perros en fin de semana, cuando hemos ido a recoger a nuestro criador o nos ha llegado en festivo o hemos aprovechado para esa fase cachorro inicial y nuestros primeros contactos en temporada de fiesta. Y si no ha sido así, pues en muchos casos es así. Pero, independientemente de el tiempo que haya pasado, todos nos tendremos que ir a trabajar en un momento dado y dejar a nuestro cachorro solo en casa. Y ahí es donde se disparan todas las alarmas. Tranquilos. Recordar que los cachorros ya saben estar más o menos algo solos o a veces mamá los ha dejado solos aún con la interactuación de los hermanos cuando ha ido espaciando las tomas de leche en el tiempo y no están 100% siempre acompañados de mamá. Pueden estar acompañados de los hermanos, pero de su referencia de líder ya han ido viendo que se tienen que ir buscando las castañas. Eso tenerlo en cuenta. Sí, sí, ya viene con unas pequeñas órdenes de mamá ese cachorro pequeñito de 6-7 kilos de dos meses y medio. Nosotros también vamos a estar durante su vida muchas horas fuera de casa. Trucos para evitar esos miedos. Dejarlo en un sitio, en un espacio controlado para evitar destrozos. Mucha gente le deja toda la casa disponible y luego dicen, este cachorro me la ha liado. Claro, las primeras horas, los primeros días, el aburrimiento de un cachorro y la exploración del mundo que le rodea puede hacer estas cosas. El de ir probando ese mueblecito, ir probando ese cable o hostia, que bien me ha dejado el suelo. Estas cosas son parte natural. No significa que haya que permitirle todo al cachorro, pero nos tenemos que adelantar a su situación. ¿Cómo conseguimos esto? Zonas controladas, juguetes tipo Kong, un buen paseo antes de irnos a trabajar, las Feromonas Adaptil, en Spray, en Ambipur o en Collares. Ya sabéis que todas estas cosas lo he dejado en esta saga de vídeos. Y teniéndose en cuenta manada, conseguiréis atacar ese miedo y ya veréis que poco a poco todo se va arreglando. Como dato extra, no le tengáis miedo a utilizar la técnica de las jaulas plegables a tipo de habitación para que se sientan cómodos en Madriguera los primeros días y vean esa jaula transportín como su habitación. A mucha gente le da pena, pero es una gran solución a este tipo de problemas. El cuarto miedo existencial es un miedo que nos lo meten a la mayoría de nosotros y nuestro círculo familiar, nuestro círculo de amistades entera de que vamos a adquirir un husky siberiano, que todo el mundo dice Y ese miedo es el que se nos mete en el cuerpo y decimos Ahí va, voy a ser capaz de controlar ese cachorro. ¿Será un husky para mí? La respuesta para disipar este miedo es sí. Un husky siberiano es un perro con actitudes, que viene comentado en este canal, y si no, pues bueno, las vuelvo a comentar, que para eso estamos manada. Cachorros que son activos, que son sociables, que son exploradores, cachorros y perros de manada que les resulta más fácil seguir las órdenes de un líder, que no orden y mando ahí, etc, etc. Funciona muy bien con el refuerzo positivo, con la lógica y que siempre conseguirás muchas cosas por el bien común de la manada. Es el formato de manera de ser de un husky siberiano, que para eso fue así seleccionado. ¿Cómo hacemos esto? Pues básicamente con trabajo diario a tipo juego desde el primer día, acabando siempre bien y como vienen los puntos anteriores, el tener en cuenta que tenemos que ir adelantándonos a lo que piensa el cachorro y perpetuar estas buenas pautas en el tiempo. Cualquier husky siberiano con rutina, trabajo y sabiendo lo que se hace, se puede encauzar sin ningún tipo de problema. Es el que todo el mundo, cuando vamos con nuestro nuevo cachorro, estamos a punto de llevarlo al pipi can, o tenemos ahí un parque de casa, nos hace mucha ilusión y ese miedo a... Miedo a soltar. Una exposición. Mil cosas. Hacer deporte con tu perro. Que con un cachorro hasta que no tiene el año, ya sabéis que no es recomendable más que lo pase por su desarrollo y por qué ser así más que suficiente. El trabajo se tiene que hacer desde casa, desde el primer día. Utilizar técnicas como la correa larga, ambientes de menos a más que pueden empezar desde la habitación de tu casa, desde tu jardín o ese mismo parque, pero en horas que no haya muchos perros para tener el control y empezar a crear el binomio dueño-perro que digo siempre y de ahí poquito a poco. Veréis que un cachorro aprende rápido y más si el entrenamiento que le damos es divertido y se lo pasa bien. En cuanto consigues ese formato con tu perro, verás que te va a dar todo, pero se puede controlar. Lo que sí que no hagáis, si es un error común, es hora de llegar, mi nuevo perro, venga que todo el mundo suelta, lo voy a soltar y que vendrá que me hace caso. Puede venirte, puede que no, y no solo por el husky siberiano, sino por todas las razas de perros. Alguno puede haber que, sin hacer casi esfuerzos, te venga, pero eso ya es jugártelo a una carta. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, suscribiros, activar la campanita, redes sociales. Mi nombre es Rubén, esto es Glera y Siberian TV. Te recomendaría este vídeo, un placer manada y como siempre, nos vemos en la siguiente.